Pega de armamento en camino. UAV enemigo encima. El gas está en camino. ¡Enemigos en la zona! ¡Veo movimiento! El gas avanza. Nueva zona segura localizada. ¡Quedáis 25! ¡Avanzo! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aquí está de ayuda marcado! El gas está avanzando. El gas está avanzando. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Se está perdiendo terreno. El gas. El gas. El gas. Se acerca. Llegad a la nueva zona segura. Última oportunidad, soldado. Mata o muere. Llegad a la nueva zona segura localizada. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.